Monté adentro Monté adentro Monté adentro Monté adentro Monté adentro Y ya se me doy a notas flora Y ya se me doy a notas flora Mi baita mi ritmo, mi ritmo maduro Mi baita mi ritmo, mi ritmo maduro Mi baita mi ritmo, mi ritmo maduro Mi estrella prima, mi estrella prima Mi estrella prima, mi estrella prima Mi baita mi ritmo, 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 mi estrella prima ¡Gracias! ¡Gracias!